¿Cómo tú te llamas? Brenda ¿Brenda? ¿Brenda qué? ¿Y qué edad tú tienes? Cuatro años y medio La doctora mira, la doctora ella sí me atiende bien Ahí sí no tengo que Natalia Chacón Morales ¿Dónde vive? Central número 31 entre tercer y final Resparto Mambí, Guanabacoa Esta niña lo me voy a sacar a usted Yo me he encontrado en Matanza La madre de ella que es mi hija Se encontraba recluida A mí me avisan para Matanza y yo vengo Desde que yo vengo a ir con la niña Y con lo otro, con nada Ya La barba me da papeles La doctora de ella me da papeles Yo me tuve que ir de nuevo para Matanza Y solía mi hija Mi hija no hizo nada Cuando vengo a Matanza Veo que la altura De eso fue con dos años y pico ¿Entiendes? Ya lleva cuatro años Con dos meses Con seis meses Entonces yo cuando vine a Matanza Empecé a mover todos los papeles Hasta incluso cuando ella tomó Fui a vivienda Ya Y me dijeron que el expediente de ella No existía Ese expediente ya Entonces me dijeron Que cuando entonces Yo voy a una reunión Con la gente del consejo Y me dice la vivienda Si pero tu expediente está ahí Bueno yo fui tres veces Y me dijeron que no estaba ¿Entiendes? Entonces ahí coyeron Y me dijeron No voy a vivienda Cuando voy a vivienda Me está atiendo una mulata Y me dice que ese expediente Ya era viejo ¿Entiendes? Que me iban a hacer un expediente Yo me sigo atendiendo Por causa social ¿Entiendes? Y yo pago Yo no estudio ni trabajo ¿Entiendes? Yo pago medicina Yo pago carro Para traerla Para ir para el hospital De Guanabacoa Para acá ¿Entiendes? Y lo pago todo Lo de ella Tiene buena molovina Buena comida Porque yo se la odio No porque el estado No me da nada Hasta la fecha No me da nada ¿Entiendes? Que si la casa Que si me hagan una casa Que si me hagan un albergue ¿Entiendes? Porque la operación De esta niña Es un trasplante Que le van a hacer ¿Entiendes? Cortarle el cono Hasta aquí está el esófago Hasta esto aquí ¿Entiendes? Y con ella Tengo que tener Dedicarse Yo tengo que salir Yo estoy con un muchacho ahí ¿Entiendes? Que por tarde No estar en regar La calle con ella Porque la casa de mi mamá Es chiquita El techo de la casa de mi mamá Se está cayendo Usted va a ir Porque le voy a dar dirección Para que tome fotografía allí ¿Entiendes? Entonces Estoy con ese muchacho No es una gran cosa Pero por lo menos Estoy en regar La calle con la niña Mami, mami Venga Cállate mami Entonces Me tiene con eso Que si los papeles Si están Que si están Para provincia Que no sé qué No sé qué más Que si no No han bajado los papeles Entonces yo le mandé Decirme por teléfono Que me dijeran Que si cuando yo saliera aquí Cuando saliera un medio operada aquí Y ir para pase la revolución directamente Para ver Dónde me voy a ubicar con esa niña Entonces yo donde estoy Tengo que salir de allá Del parque plástico Hasta el Mambí Para moler la comida a mi nieta Porque esa niña Tengo que darle la comida Por esa manguerita Batida Después que la va a estar Para la batida La tengo que volársela ¿Me entiendes? Yo no tengo un frío Yo no tengo un televisor Yo no tengo nada ¿Ves? Entonces esa niña ¿Cómo queda ella? ¿Me entiendes? Hasta ahora Por lo menos Con el problema aquí del médico Ven Brenda Con el problema del médico No tengo problema Porque hasta ahora La doctora de ella Ana Bárbara Verdad que me la atiende Que por favor ¿Me entiendes? Se dedica mucho a ella Ah, ella también me hizo Una de las motores En el pulmón izquierdo ¿Está de cuidado? Esa niña está de cuidado Y ahora como me dijeron A mí los médicos Entiendes Porque ya es lunes Ella va a entrar Para el salón operal Y de ahí De ahí De ahí De salón operal Tiene que ir para terapia Porque la operación De ella Sabrá que es dedicada ¿Me entiendes? De ocho horas En el salón ¿Sí? Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Si no ha bajado nada Esta la altura Que no ha bajado nada Entonces Que se te trate Como Como una ciudadana Como tiene que ser Como tiene que ser O sea que Tú estás exigiendo Tus derechos Como ciudadana Como ciudadana Y tener donde yo pueda Tener a mi nieta ¿Me entiendes? Una parte que tenga frío Que tenga todo Porque esa niña Necesita sus comodidades ¿Me entiendes? Sus comodidades La necesita ¿Viste? Está bien Párate para ir al lado De tu abuela Para hacerte una foto Ahí con ella El nombre Y el nombre ¿Dónde ella vive? ¡Espera! ¡Todo Aragón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!